Que los rumores no te cieguen por tu bien, que no te acusen de traición Yo era un chiquillo y vi el horror amanecer y nadie se salvó Vi a aquellos niños tras las verjas esperar, la más pequeña que altivez Mi padre yendo a consumar el negro azar, con su arma junto a él Hoy el niva nos trae la paz, el frío ya pasó Un nuevo sol y el zar murió, no hay quien detenga la revolución Escuché los disparos, escuché sus gritos Pero lo que más recuerdo es el silencio que vino después Y allí mi infancia acabó Mi padre me miró, no pudo responder Y la vergüenza le mató Yo sé que fue el mejor, cumplió con su deber Y la daré su honor Hoy en Iván nos trae la paz, el frío ya pasó Un nuevo sol y el zar murió Habría yo cumplido con la misión Soñar es un peligro hoy No hay quien detenga la revolución ¡Suscríbete al final! No hay quien detenga la revolución Pero no hay quien detenga la revolución No hay quienumbra Oxeter Tearán es un peligro hoy No hay quien detenga la revolución Esperar